Este episodio del Infil Podcast es presentado por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Bienvenidos a la séptima edición de El Infil. Hoy tendremos un programa bien sabroso, una conversación extraordinaria con Bob Abreu. Pero vamos a comenzar ya. El fin de semana hablamos de lo importante que era la serie Cardenales de San Luis, Padres de San Diego. ¿Qué pasó? San Luis termina de afianzarse allí en el Comodín y los Padres de San Diego, un equipo que lucía al inicio de la temporada para tener un nombre puesto en el Wild Card, bueno, ahora no lo tiene tan fácil. Y luego de ese problema en el cual se hizo de verdad, donde todo el mundo se pudo percatar de una discusión interna entre dos hombres de mucha importancia en ese equipo, como Fernando Tatís y Manny Machado, bueno, ahora adicional a los malos resultados deportivos, creo que hay una preocupación extra para los fanáticos de los Padres y es cómo está ese clubhouse adentro, Carlos. Así es, Freddy, Freddy, amigos del infil, porque por más que el manager Tingler le haya restado importancia al asunto, es muy sintomático de lo que está pasando a lo interno de los padres de San Diego, de cómo se está asimilando y no de la mejor manera la crisis deportiva que hay, la crisis de expectativas que también se debe tener en San Diego, habida cuenta justamente de la posibilidad que todo el mundo le concedía a los padres de San Diego de estar en los playoff, sin embargo hubo esa discusión delante de la gente, delante de cámaras entre Manny Machado y Fernando Tatis, donde Manny Machado le reclamaba airadamente al joven pelotero dominicano. Hay un mar de fondo, hay algo más allá de lo evidente, de eso que se hizo viral el sábado en el segundo juego de la serie frente a los Cardenales de San Luis, esa serie en la cual los Cardenales barrieron en Bush Stadium. El reclamo inicial a Fernando Tatis lo hace Bobby Dickerson, el coach de banca y coach de tercera base de los padres de San Diego. Fernando Tatis Jr. es ponchado por el umpire principal, es ponchado sin tirarle, él le reclama a Phil Kuzzi, quien estaba en ese momento detrás del home, sale Jay Stingler a defenderlo, es votado el manager, y es allí cuando Dickerson le reclama a Tatis Jr. para que se enfoque, para que se meta en el juego, para que no pierda la perspectiva de lo que está pasando, porque el juego estaba en la primera parte y apenas estaban abajo por dos carreras. Y es entonces cuando se mete en la discusión Manny Machado y a partir de ahí es cuando se graba lo que todos vimos. ¿Qué tiene esto de fondo? ¿Qué evidencia? ¿Qué parece confirmar lo que sucedió el jueves? Que hay cierta desconexión entre el staff de coaches y especialmente James Stingler, el manager, y buena parte de los peloteros que al parecer ya incluso entre ellos han estado discutiendo, han estado cuestionando decisiones de su manager. Y esto ocurre en el peor momento de la campaña. San Diego ha perdido 24 de sus últimos 34 compromisos y en este momento están a tres juegos y medio de los Cardenales de San Luis, el equipo que está en el segundo comodín. Así que la perspectiva, además tomando en cuenta el calendario que les queda en estas dos semanas con una gran cantidad de juegos, sobre todo con los gigantes en San Francisco, no es para nada halagadora. Así que nosotros les recordamos que están disfrutando del séptimo capítulo del Infil Podcast. Todos los lunes y viernes puedes disfrutar lo mejor del Infil Podcast por Mundo R, así como de lunes a lunes puedes jugar y retirar con Facilitobet.com. No importa si es domingo, feriado o bancario, juega fácil y cobra a diario en Facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Amigos del Infil, el Salón de la Fama del Béisbol Venezolano acaba de elevar a sus altares a Bob Kelly Abreu, considerado tal vez el pelotero más integral, más completo que haya salido del país. Antes fue también colocado en el muro de la fama de los Phillies de Filadelfia. Total que Bob Abreu es un hombre famoso por donde se le mire. Bob, saludos desde aquí, desde el Infil. ¿Qué significa para ti esta nueva exaltación al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano? Saludos para ti. Saludos, Carlos. ¿Cómo estás, Amore? Y saludos a toda Venezuela. Mira, contento. Definitivamente contento de formar parte del Salón de la Fama de Venezuela. Ser, como dicen, inmortalizado en mi país. Lo hice, primero, gracias al señor en la ciudad de Filadelfia y ahora en mi país natal, Venezuela. Para mí es un orgullo, es una emoción bastante grande que se siente, que el trabajo que se hizo en el transcurso de los años en Venezuela, bueno, en Venezuela, perdón, dio frutos y estos frutos es estar en el Salón de la Fama. Bob, este, fuiste exaltado junto a otros dos grandes peloteros, Robert Pérez y Edgardo Alfonso. A ellos en su momento le hicimos esta pregunta que te voy a hacer yo a ti ahora. ¿Qué admirabas tú del juego de tus compañeros, de Robert Pérez y de Edgardo Alfonso? Mira, primero que todo, felicitar a Robert Pérez y Edgardo Alfonso. Excelentes peloteros, excelentes amigos, excelentes contrincantes, porque eso era lo más importante en todo esto. Lo que yo admiro de ellos es la humildad, la entrega que ellos tenían en el terreno, la manera de cómo representaban su camiseta, cómo daban el todo por el todo en el terreno y muy aparte de todo eso, la humildad y la calidad de personas que ellos son, porque los dos de verdad que cada uno a su manera, uno es más cómico que el otro, Edgardo Alfonso, así como lo ven, él es más cómico que Robert Pérez, que él es un poco más serio, pero los dos tienen una excelente calidad humana y de verdad que lo que transmiten para los compañeros y para los contrincantes es un respeto de caballeros. Tu exaltación al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano se produce no solamente por tus logros, por tus triunfos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que no fueron pocos, por cierto, sino también por lo hecho en grandes ligas. De todas las cosas, Bob, que concretaste, que lograste, que hoy exhibes como triunfos, ¿de cuál de ellos te enorgulleces más hoy? ¿Cuál disfrutas más? Mira, yo disfruto todo. No te puedo decir que disfruto en uno en particular, porque lo disfruto todo. O sea, puedo disfrutarte como es el dos veces 30-30, puedo disfrutar ganar el home run derby, puedo disfrutar de, como dicen, ser el pelotero más completo en el béisbol venezolano y de los venezolanos que han jugado en las grandes ligas. Te puedo disfrutar, wow, el guante de oro. O sea, muchas cosas de las que me siento contento de haberlas logrado. Ahora, fíjate, hay un logro, hay algo que a mí me llama la atención de tu carrera, particularmente en grandes ligas, y que creo poco se ha comentado. Tú jugaste durante 13 campañas 150 o más encuentros. Durante 13 campañas. Y eso lo han hecho solo dos peloteros. Bob Abreu, a quien tenemos hoy con nosotros, y un señor llamado Willie Mays. Bob, ¿por qué resulta tan difícil? ¿Por qué apenas, en la historia de las grandes ligas de más de 150 años, por qué apenas hay solo dos, con 13 campañas consecutivas de 150 o más juegos? ¿Qué es necesario para concretar una racha, una cadena como esa? Mira, primero, estar saludable. Es la parte más importante. Y, bueno, tienes que meter manos en el terreno. Tienes que meter manos en el terreno para que no te sienten. Y yo te puedo decir que esas serían las dos claves. De verdad que estar en ese renglón con Willie Mays, para mí eso significa mucho, porque deja saber que estuviste en el juego por todos los años. Siempre estabas en el terreno. No importaba un dolor. A mí no me importaba. Yo tenía dolores, porque yo vivía muchos dolores. Pero a mí no me importaba, porque yo salía del terreno y yo no le iba a dar oportunidad a nadie, a nadie de jugar ahí. Mientras que yo estaba en mis facultades para jugar, yo lo iba a hacer. Así como estamos hablando de este departamento, hay otros departamentos también que creo que no se nombran como este, que acabas de nombrar la gente, no sabe mucho de eso. No sabe que solamente hay dos peloteros y, bueno, uno es un venezolano. También hay departamentos donde 250 gonrones, 300 bases robadas, mil anotadas, mil bases por bolas. O sea, que también forman peloteros que están hoy en día en el Salón de la Fama. Entonces, son cosas que a mí personalmente me hacen sentir muy contento y muy orgulloso a la misma vez. Bravo, ¿cómo hiciste para mantenerte alejado de las lesiones por tanto tiempo? ¿Eso forma parte de una cualidad innata que nació contigo? ¿O tú de alguna manera hiciste ejercicios, adiestramientos de manera tal de que nunca tuvieras que pasar por la lista de lesionados? Mira, yo creo que a veces estar en la lista de lesionados, te puedo decir que hay cosas que tú no las puedes controlar. Pero hay otras que las que yo hacía, que era que yo trabajaba, yo iba a mi gimnasio todos los días. Yo trataba de mantener mi cuerpo al día para el terreno. Ahora, una lesión tú no la puedes controlar, un estirón, un dolor en el hombro, algo que te pase dentro de tu cuerpo, eso sí tú no lo controlas. Y te repito, lo que yo hacía era que yo siempre iba mucho al gimnasio. Independientemente de qué, yo a la semana iba, te digo, cinco veces al gimnasio y lo hacía después del juego. Después que terminábamos, me quedaba, cuando jugábamos en casa me quedaba y era uno de los últimos en salir porque yo me quedaba haciendo mis rutinas de pesa y ejercicios que hacía para poder mantener el cuerpo a tono. Bob, ya lo decía Carlos Balmore al inicio de la entrevista. Tú estás considerado uno de los peloteros más completos que ha tenido el país. Ahora bien, ¿cuál era la parte en la que tú te esforzabas más por mejorar? Por más por mejorar, mira, la defensa. La defensa en todo porque el bateo, yo siempre buscaba estar siempre al día con él y buscaba perfeccionar cada día más. Fui muy necio, como llamamos coloquialmente en Venezuela, muy necio con el bateo. Entonces siempre buscaba cualquier cosita, cualquier drill para mejorar, para quedarme por dentro y todo ese tipo de cosas. Pero para mí era muy importante también la defensa. Entonces buscaba, trabajaba extra para la defensa, para buscar de ser completo en todos los aspectos. Entonces, y para mí era muy importante ganar un guante de oro. Y créeme que yo disfrutaba, y créeme que disfrutaba lanzar a los corredores cuando buscaba de ganar. A la base me encantaba sacarlos de agua. Me encantaba. Yo no sé si te resulte incómodo contestar esto, pero quisiera que seas lo más honesto posible. Bob, ¿en qué momento tú empezaste a darte cuenta que eras mejor que la gran mayoría de los peloteros con los cuales jugabas? ¿A qué edad? ¿En qué momento tú empezaste a tener conciencia de eso? ¿En el profesional o en el chamo? No, sí, a la edad. Independientemente, si ya había firmado o no. ¿En qué momento tú dijiste, yo soy mejor pelotero, yo tengo mejores condiciones que la gran mayoría de los tipos que a mí me rodean? O sea, yo estoy sobrado aquí, pues. Exacto. Yo no sé si eso llegó siendo niño. No utilizo eso. Y por eso sé que es una pregunta que tal vez te sea incómoda responder. Pero ante un pelotero de esa calidad, pues uno tiene que hacerlo. Mira, te voy a responder de la siguiente manera. Mira, yo cuando jugaba, tenía los 14 y 15 años, yo jugaba en AA. Y yo era ya junior y ya a los 15 era junior mi segundo año. Entonces, ¿qué pasa? Mi manager, que ese era en el momento Luis Ramos, me dijo, 20, para que juegues con nosotros en el equipo AA. Y AA estamos hablando ya de gente de 20, 21, 22, adultos. Para mí era, yo decía, bueno, este es un reto. Este es un reto para mí. Y era lo que tú quieres decir, tu pregunta, respondértela. Ahí es cuando yo dije, bueno, ya va. Si me están diciendo para yo jugar con esta persona más adulta, es porque tengo algo que se separa de los chamos de mi edad en ese momento. Y ahí, te puedo decir que ahí fue el momento cuando yo comencé a jugar esos juegos en AA y le di honrón a un muchacho ahí en Caguay, en Esteban Kirchler, de Caguay, Maracay. Y le di honrón a uno de los piches que ellos tenían en ese momento, que era como llamamos nosotros uno de los caballetes, ¿no? De los caballos en ese momento. Y de ahí entendí que había algo más allá de las cualidades, de las habilidades que tú tenías, que te separabas un poco del grupo de peloteros. Bob, estás, como ya lo habíamos dicho, en el muro de la fama de los Phillies, en el salón de la fama del béisbol venezolano. Piensas en Cooperstown, porque ya de hecho, tú lo has dicho en otras oportunidades, el nuevo análisis pareciera estar redescubriendo tus números. Creo que incluso tú has usado ese término, redescubrir tu carrera con la nueva lectura que hay. Por eso te lo pregunto, ¿está allí ese gusanito, esa expectativa de que los nuevos cronistas que votan te tomen en cuenta y ahí completas el círculo perfecto de la fama? Mira, claro que de pensar en el salón de la fama siempre. Siempre se piensa en el salón de la fama. Creo que cualquier pelotero, todo pelotero, el sueño es estar en el salón de la fama en Cooperstown. Sí, definitivamente creo que hoy en día la sabimetría te ha ayudado a dejar saber todos los números que yo hice en las grandes ligas. Porque creo que en las grandes ligas se hablan de los 3.000 y de los 500 on-roll. Pero no hablan a veces de cuántas robadas, cuántas anotadas, cuántas bases por bola o lo que tú impactabas para el equipo, el impacto que tú causabas, perdón, para el equipo en ciertos innings del juego. Y creo que hoy en día se está dando a conocer más los números de lo que yo hice en las grandes ligas. Entonces ahí empieza yo creo que la pregunta de todos. Wow, no sabía que él hizo esto. Wow, no sabía que él había jugado, que él y Willie May eran las únicas dos personas que habían jugado 150 juegos y más. O sea, empiezan a darse cuenta de todos los números y todos los departamentos que compartes con ya los salones de la fama que ya están obviamente en el Cúcero Estado. Así como han evolucionado este tipo de estadísticas y la manera de ver las carreras de los peloteros, Bob, es obvio que el béisbol, como todo en la vida, ha ido evolucionando y ha ido cambiando, transformándose, adaptándose a los nuevos tiempos. ¿Qué le llama la atención a Bob Abreu de cómo se juega la pelota hoy en día? ¿Cuáles son los cambios que te llaman más la atención y crees que es más difícil jugar hoy en día que en tu época o al contrario? Bueno, yo te diría que primero que me sorprende el talento de estos jóvenes hoy en día porque creo que a la edad de nosotros nosotros no respondíamos con el talento que juegan estos chamos de las grandes ligas hoy en día, el Ronald Acuña, el Tatí, el Soto Soto y bueno, infinidades, ¿no? Pero creo que la diferencia es que hoy los juegan, puedo decir, un poco más libre en los actos que hacen cuando dan un ron, cuando llegan a las bases, la manera que disfrutan y eso, la respeto, la respeto es la manera que se juega el bueblo hoy en día. En mi época no, eso no se podía hacer, era tener un poco más de seriedad, sin respetar a nadie, simplemente era la manera de la vieja escuela, era más fuerte. Si te ponías muy fresquito en el home play o lo que sea, te daban tu bolazo de una vez y te lo dejaban saber. Para que agarraran a mí. Exacto, entonces creo que el bueblo de hoy en día no se trata de bolazo ni nada de eso, yo creo que el espectáculo hoy en día es diferente, coloquemoslo de esa manera. Para seguir hablando de Cooperstown, entre todos los venezolanos que han jugado en grandes ligas y los que en alguna oportunidad han sido elegibles para el Salón de la Fama, entre aquellos que han jugado al menos 10 campañas en grandes ligas y que luego el comité los ha convertido en candidatos, solo cuatro han obtenido, luego de su primera oportunidad como elegibles, la ocasión de estar al menos por un segundo año más. Luis Aparicio, David Concepción, Omar Vizquel y Bob Abreu. En el camino se han quedado para ese segundo año gente como Andrés Galarraga, gente como Maglio Ordóñez o incluso el propio Johan Santana. Así de difícil resulta y de exigente es la votación al Salón de la Fama de Cooperstown. Recientemente, Bob, alguien con quien compartiste, Derek Jeter fue exaltado. Todos quienes nos gusta, amamos el béisbol, pues sabemos lo que hizo Derek Jeter sobre un terreno de juego, pero lamentablemente son muy pocos los que han podido compartir con él. Por eso te pido, cuéntanos algo de Derek Jeter que la gente no sepa. Que no sepa. Que no sepa, pero tú sí. No, mira, Jeter es una de las personas muy disciplinada en el terreno. Él tenía su tiempo de ir al cage a batear antes de la práctica, a soltarse antes de la práctica. Tenía su tiempo antes del juego de ir al cage otra vez y a hacer suines para estar listo para el juego. Yo creo que él hacía algo de repente diferente, simplemente que era muy estricto en sus cosas. Escuchaba su música igual que todos antes de juego. Él es muy echador de bromas. Muy echador de bromas. Yo lo tenía al lado, compartíamos un locker y eso era a veces chalequeo. Es una persona muy jocosa, muy jocosa y respetuosa a la misma vez, muy educado. Y yo creo que la diferencia de Jeter es que es una persona también que al nivel de él, que todos sabemos quién es Derek Jeter, nunca, nunca irrespetó a nadie. Fue una persona muy humilde, respetuosa con todo el mundo. Y te digo que los jugadores, cuando tenemos la oportunidad de compartir a los jugadores en contra, todos lo admiraban y lo respetaban como todo un señor. Derek Jeter es ya desde hace algunos años uno de los propietarios de los Marlins en Miami. Y sé que hay gente de tu entorno que asegura que tú realmente, que es cierto, que es legítimo, tu deseo de en algún momento convertirte en propietario de los Leones del Caracas. Y yo te pregunto, Bob, ¿tú quieres ser dueño de los Leones del Caracas por qué? O sea, ¿tú quieres cambiar a los Leones del Caracas en qué? ¿Qué crees tú, viendo hoy al Caracas y tomando en cuenta tus últimos años, tus últimas dos temporadas allí, ¿qué cosas crees tú son necesarias cambiar en los Leones? Mira, yo creo que ha sido notorio, pues, que sí. A mí siempre me ha gustado de ser propietario de un equipo de béisbol, en Venezuela, obviamente. Hablo de los Leones porque, bueno, fue la institución en la cual yo jugué ahí, ¿qué, 18? No sé, 16, 17, 18 temporadas, la cual les compartí, me formé, me ayudó mucho el béisbol profesional venezolano en mi desarrollo de llegar a las grandes ligas y hasta jugando en las grandes ligas, jugaba en Venezuela para seguir corrigiendo. Cosas que tenía problemitas. ¿Qué le cambiaría yo a los Leones en el Caracas? Bueno, definitivamente, yo creo que, puedo decir esto por aquí, que buscaría la alineación central, que es el catcher, que puedan llamar el juego como es, me enfocaría en el picheo abridor y me enfocaría a tener un centro field y que pueda cubrir bandas y bandas, porque ya el refil y el refil los tienen y son gente de poder. Buscas rapidez en el centro y tienes a, ¿cómo se llama eso esto? Tobar. Buscas una alianza con él en el segunda base que te hagan el trabajo de las jugadas del centro y enfócate más en el picheo. Y obviamente, busco fortalezas en el picheo relevista, dos zurdos y los demás derechos que me puedan estar con, le pediría a los abridores seis innings, cinco a seis innings, y después de ahí te enfocas, por eso me enfoco también en el relevo para que puedas tener siete, ocho y tu cerrador, que es el que va a, obviamente, a cerrar el partido. Bueno, parece tener muy bien radiografiado al Caracas, Bob. Eso nos da una señal muy clara de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? No, no, simplemente que veo los juegos, he visto todo lo que, veo lo que ha sucedido y creo que ahí es lo que yo pienso. Bob, ¿y ha habido algún tipo de acercamiento con los propietarios de Los Leones? ¿Ves esto factible o no? No, 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 para nada, para nada. Hasta el momento, hasta el momento, nada. Cuéntanos de... Sí, he querido, pero hasta el momento, nada. Muy bien. Has querido, pero hasta... Entonces, no... No, no, no. No ha sido... Lo que quiero decir es que he querido, siempre he estado interesado. Ok, ok. En el equipo, pero hasta el momento no hay ninguna conversación. Ok, ¿de tu parte no ha habido un acercamiento hacia ellos? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero podría haber, entonces. En su momento. En su momento. Muy bien. Estás en otro camino, si lo podemos llamar empresarial, relacionado al béisbol y es tu academia, que según nos han dicho, pues tienen muy buenas instalaciones, probablemente las mejores en este momento del país. ¿Qué tal ese proyecto y cuál es tu propósito? Es un proyecto muy bonito, que me gusta por los chamos. De verdad que quiero... Con todo el talento que hoy en día tenemos en Venezuela, quiero brindarles ese apoyo, ese aporte. Lo hice ahora mismo con las instalaciones. Es una infraestructura bastante grande. Te puedo describirla. Tiene su comedor, como para 40 jugadores. Tiene su salón de clases, donde ven clases de inglés. Van a haber clases escolares también. Y ven también otros programas que tenemos en la academia, para mejoramientos personales, formación de... Formación de... Llamámosle del ser humano en crecimiento. Tenemos obviamente la oficina del cuarto de reunión de nosotros, de evaluación de cada jugador. Tenemos la administración. Tenemos un cuarto... Un cuarto... Un cuarto no. Una oficina del director de nosotros, que es el señor Josman Robles. Después vas al Clubhouse, pero en Clubhouse ya hice todo pensando lo que viví en las Grandes Ligas. Es un clubhouse donde ellos tienen cada uno su locker. Tienen un baño. Estoy hablando de esto desde el primer piso nada más. Tienen su baño. Igual como los baños de las Grandes Ligas, grandes, amplios. Tienen su lavandería. Tienen su... El cuarto de los preparadores físicos, de los preparadores físicos, no, de los trainers para las lesiones, cualquier cosa. En el segundo piso tienen dos baños más también, amplios. Tienen todas las habitaciones. Están cuatro en una habitación, con literas, obviamente. Tenemos para ellos el salón donde pueden ver su televisión, juegos, películas, computadoras, mesita de dominó, para que ellos jueguen su dominó, su parte recreativa. En la parte de abajo también tenemos piscina. Tenemos el juego que se llama ahora, ¿cómo se llama? El tenis de playa, ¿no? Esto se llama. Bueno, tenemos eso para que también en la piscina y en esa parte del tenis, de arena, porque es arena de playa, hacen ejercicios para fortalecer y más que todo las piernas. Tienen su gimnasio, tienen tres cage para cada grupo. Tenemos también en la parte recreativa también una parrillera, una cuestión para que ellos puedan compartir. A veces se lo hacemos los domingos, le hacemos algo, un compartir para todos ellos. Pero me enfoco más en la parte educativa. O sea, te hago una descripción de lo que es todo esto, pero los programas que tenemos para ellos son las partes de crecimiento, de valores, donde ellos puedan encontrarse con ellos mismos, puedan verse ellos mismos, puedan visualizarse. Tenemos cinco minutos de oración, tenemos cinco minutos de meditación antes de salir al terreno. Tenemos programas en los cuales de lectura los ponemos a leer. Entonces, de la lectura sacamos, hablamos del tema, del contenido, de qué se trata. Tenemos el cine el cine foro, lo cual ven una película dedicada al beibol o que tenga un motivo la película como tal y ellos hablan sobre la película. Tenemos varios, muchos programas porque yo me enfoco en que ellos cuando lleguen en su momento a firmar y lleguen a a colocarse un uniforme en Estados Unidos, estén preparados a lo que viene porque lo que viene no es fácil, es alejarse de la familia, que aprendas a soportar poder alejarte de tu familia, a saber con qué te vas que te vas a encontrar, el idioma, para nosotros es muy importante el inglés y le colocamos el inglés y créeme que todo el menú, todas las instalaciones están en inglés para que ellos se empiecen a identificar con todo eso y te puedo decir que los que van a gozar mucho son los de 12, 12, 13 años porque van a tener tiempo para verlo el inglés y absorberlo más rápido, ¿no? Este, para que cuando en algún momento en algún momento no, cuando le pregunten ellos sepan cómo responder en inglés y cuando lleguen a los Estados Unidos tengan una base donde ellos puedan ir creciendo. Nosotros, la Academia de Do Abre Huevo Academy se enfoca en el crecimiento de estos jóvenes porque el talento lo tienen. Créeme que yo lo que he visto ahí yo decía wow, si a mi edad, si a esa edad yo hubiese hecho eso, bueno, va a ir. No, no, tienen unos talentos los jóvenes hoy en día increíbles, pero nos enfocamos muy aparte del desarrollo de los fundamentos del béisbol en el crecimiento personal, adaptarlos a los valores y a que sean mejor personas de los que ya ellos son. Bueno, te agradecemos enormemente de verdad, te agradecemos enormemente estos minutos de esta entrevista tan sabrosa, tan agradable, tan nutritiva y te deseamos por supuesto muchísimo éxito en este emprendimiento que además irradia hacia la sociedad y puede entonces generar no solamente peloteros sino ciudadanos de bien. Muchísimas gracias, Bob. Bueno, gracias a ustedes y bueno, sigan por aquí aprovecho para dejarles saber de la academia en el Instagram para que la sigan en Facebook y todo y bueno, estén al tanto de todas las actividades y todo lo que hacemos ahí, todos los mensajes. Gracias Balmore, gracias Freddy, gracias Efraín por esta invitación, sé que nos costó bastante para dar esta entrevista, pero aquí estoy. Ahí vamos. Estoy con ustedes, yo les dije que las íbamos a hacer y de verdad que gracias, fue muy chévere, la pasé muy gozosa, divertida y bueno, esperemos en otra oportunidad seguir conversando. Claro que sí, muchas gracias. Bob Abreu, bueno, salón de la fama de nuestro béisbol en Venezuela y así, de esta manera llegamos al final de esta edición de El Infil, Balmore y Efraín. Así que bueno, nada, nos encontramos entonces el próximo viernes. Este episodio de El Infil fue presentado por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte.